Música Hola que tal gente de Youtube Como estan? Yo soy Ricardo y esto es un nuevo gameplay Es un nuevo gameplay Un nuevo gameplay Este de la serie survival Ehh Y nos quedamos en este rollo Queriendo encantar un pico Que no pudimos No pudimos encantarlo Con fortuna Al parecer pero Seguiremos buscando el encantamiento Entonces Que mas necesitamos? Osea Que mas necesitamos hacer? Creo que ir a minar otra vez Creo que si Este Tengo la pila azul Este rollo Y pues Bueno estan gente de Youtube Este Es un nuevo gameplay Un video muy divertido Ando medio trabado Quien sabe que pasa conmigo A ver Este ando un poco mormado Por Este pues ya empezó el frio Verdad? Y el cambio de clima Como que Le afecta a mi nariz No se que le pasa? Esta medio Medio Este a ver Entonces Yo creo que despues de esto Necesitamos mas cuero Yo creo que Necesitamos Este Creo que Creo que si necesitamos Encantar algo Para que Nos pueda dar otro Otro encantamiento Digo No se verdad A lo mejor y no Pero Espero y si Por ejemplo Este Eficiencia Ok Ok Podemos darle eficiencia Este Y juntaron Oh Excelente Y Por ejemplo Esto ya esta encantado Entonces Que otra cosa nos da? No Este No nos sirve Este pedo A ver Eficiencia No Este Bueno Nos da lo mismo Básicamente Entonces No se que rollo La verdad A ver Que le di eficiencia A uno Ok Este Yo creo que con eficiencia Uno por ahorita Estara Excelente Este Ok Ahora Lo que hay que hacer Creo que hay que esperar A que Crezcan las vacas Hay que darles un poco De chance Este Igual este pedo Pues Este Lo podemos seguir terminando Osea Todavia le falta poquillo Ya menos ta Pero todavia le falta poquito Este Igual podemos hacer unas construcciones Medio Medio extrañas Supongo Este Mira Por ejemplo Aqui esto Vamos a hacer los slabs Vamos a aplicar la misma mecánica Nada mas que aca Va a estar mas grande Va a haber mas espacio Va a estar mas chido Este Ok Entonces uno por aqui Aqui Esto Vamos a quitarle esto No A ver Esto Esto Y ven Dece para aca Ok Ok Te hundes demasiado A ver A ver Asi Este Esto es basicamente Para que no No se caiga La caña Pero Creo que No se si lo Deba expandir Neta Ando Bien Bien congestionado Osea Ahorita mi mejor amigo Es un rollo de papel Osea No se Y Por ejemplo No No me siento mal Ni nada Ni nada por el estilo Verdad Pero Si ando super congestionado Y Esto es Terrible Por ejemplo Aquí si Quedo Quedo Chido Este A ver Esto por aca Por aca Y Fuck A ver Que What the fuck Tenia el chip De apastado Que no No sirve El chip Este Ok Por aqui Esto por aqui Por aca Por aca Por aca Entonces medio Medio Reburujado Verdad Pero Que pedo La lilipas No No se dejo Este Pero yo creo que Funcionara Supongo Este No se si De hecho De aqui Y aqui Deberia De ir Otra A ver Asi 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 Del otro lado Todavia No le pongo Porque Ok Ya se me acabaron Que pedo Si No Aca estamos Este De hecho Este pedo Lo deberia De aluzar Porque Se esta poniendo Un poquito Difficil Ok Si Es por aqui Es por aqui Es por aqui Hasta ahi Yo creo que hasta ahi Este Bueno Que tenemos por aqui Los creepys No traigo Espada Vamos por una espada Para Para juntar mas Experiencia Osea Este Esta parte Es Basicamente Para eso Buscar mas Experiencia No 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 Que voy a hacer Que voy a hacer A ver Asi Pasarle Otro Y Listo Pero Tenemos que dejar Materia Siempre me lleno De cosas Osea Que Estoy lleno De cosas Siempre Lo malo Es que Tenemos mucha Comida Lo malo Es que Nos faltan Cosas Verdad Esto Vamos a dejar Esto por aqui Esto 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 ya no Acabe A ver Esto Por aca Y Vamos por aca Este Necesitamos otra espada Porque va a estar bueno Este Este Despapaye A ver Vamos a cerrar aqui Vamos a cerrar la casa Nunca se les olvide Cerrar la casa Es super importante Y que rollo Con las Calaveras Calabazas Osea No No entiendo Que Que rollo Que No vas a explotar Ok Excelente Y Por ejemplo Aqui viene esta Pequeña Arañuquis Vamos con aquel Esqueletín Ok Espérate 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 Y aquel Va a empezar A disparar Flesh Entonces Vámonos Para aca Y Este Bueno Yo creo que Hay que ver el cultivo Como que ya Se ha tardado Poquito Bueno Aparte Que Este No he jugado Mucho Verdad Y no le doy Chance De que Bueno Pues ahi va Este De hecho Si es un cultivo Grande Porque En otro En otro juego Que tenia Si lo hice Mas pequeño Este Si esta Mas Mas Chiquitin Hay que esperar A que crezcan Las vacas Para Para proseguir Verdad Este No Acá esta Un pequeño Zombie Y Pues Ay dios Este Ok Vamos a matar A este pequeño Zombie Los Estos No son Lo peor Aquí viene Otro Muchas gracias Por contribuir Pequeño Zombie Este Y Bueno Pues no hay Nada mas Por aqui Supongo que Tendria Tendria Que Irme para Alla Pero Este Ok Si Vamos para Alla No se Pero Me estaba Como arrepintiendo Y dije No Pero Para que Voy a ir a que me mate No Cosas asi Este Todavia aguanta La armadura Acá hay otra Otra oveja Podemos llevárnosla Y asi tenerla parejita Este No traigo Un hacha No No traigo un hacha Ok Aqui esta Oscurisimo Supongo que Debe de Debe de haber Varias cosas A ver Ok Y Por aca Ok Son Son Varios Ya Ahora si Esto si es Esto si es un verdadero Deskwap Ahí Creo que No hay En este juego No encontre Eh Pérate Pérate Este En este juego No encontre La mina Este Deberia de encontrar Un spawner La verdad Eh Quieto Ahí viene La araña Ahí viene La araña A ver Este Por aqui Espero les haya gustado El El nuevo juego Que Del que estoy grabando Que se llama Que pedo Espérate 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 Este Life is strange Esta muy padre El juego La verdad A ver Tu que Espérate A ver Yo lo que aprendi Sobre matar A los enders Es que cuando Les estas pegando Procura pegarles A las patas Siempre procura Pegarles A las patas Y Mirar siempre Al mismo lado Porque si miras Para otro lado Se te desaparece O mira O Cambia de lugar Pero si sigues mirando Hacia el mismo lado El ender va a desaparecer Y va a aparecer En donde mismo Ese es un Un gran Un gran consejo Aquí para ese Spawner Si puedo con todo Supongo A ver Ya huevo Miren O sea Ese es el truco Creo No mirar Hacia otros lados A ver Por ejemplo Con este A ver si me da Bolita verde Excelente No me dio nada A ver Mira por ejemplo Mira Se desaparece Pero vuelve a aparecer ahí Es lo Es lo genial Del asunto En serio Es una lata Esto Lo más latoso No es No son los estornudos Ni nada Por el estilo ¿Verdad? Este Lo más latoso Creo que sería El Constante Moqueo En verdad Es Algo Súper Súper Desastroso O sea Te puede llegar A hartar Este A un grado De que Quiero hacer Voldemort Y no tener No tener nariz O sea Es Es algo Trágico La verdad Debería de haber Algo que Te hiciera No sé A ver Una pequeña araña De una vez No nos esté Molestando Ahorita A ver ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver Listo Y por aquí Por aquí Excelente Y ahí tenemos Nivel 31 Supongo Que hay que Seguir haciendo Más libreros Pero Es que en parte Necesito encontrar Más vacas O sea O sea Hasta parece Que me las mandaron Del cielo No sé Este Si me das cuero Sería excelente Perfecto Otra por aquí A ver Una pequeña Ay ¿Qué pedo? No sé si la vean bien Pero es una araña Invisible O sea No puede ser O sea Ya las mandan Con un grado De Echeticencia O sea Que Te quedas Hasta esas tres más Ok No explotó Ok Eh Perfecto A ver Desde que se quemen No me den la experiencia Que yo merezco Este Ok Tú ya te empezaste a quemar Y no me Me gustaría que te fueras al agua Ok Perfecto Ahora las únicas que quedan Bueno Y este Este Las arañas Y las vacas Que van a ayudar Con la experiencia Pero ahora como que ya me desoriente Y no me acuerdo donde está mi casa Ok Ahorita la buscamos No pasa nada O sea Antes de que se desaparezcan Estas arañas A ver Por aquí Ok Perfecto Este Hay que seguir matando Todas las vacas Digo no quiero Este Hacer una extinción De vacas Verdad Obviamente Pero Son necesarias Ahorita Y las que tengo allá Este Las necesito por ahorita Las necesito vivas por ahorita Este A ver Ok Igual Pude haberlas apareado Antes de matarlas Verdad Pero Creo que no era una opción Ahora Creo que no era una opción Pero Ahora Para allá está la casa Ok Otra Excelente Perfecto Ok ¿Cuándo traigo? 15 de cuero Perfecto Perfecto Este Ya para Hacer algunos Otros más libreros Ok O sea Todo Todo lo que de experiencia Véngase para acá A ver Este Igual quiero expandir la casa Pero Está Está difícil Conseguir Clay Para este pedo Creo que Debería ser un barquito Un bote Si está medio latoso Este A ver Si llegaré De huevo que no Este Ahora por acá Para allá está la casa Supongo A ver Por aquí Por acá Por acá Y Ahí debe estar la casa Si por aquí debe estar O sea Si ahí está la lava A huevo Este Aquí no te pierdes ¿Verdad? Obviamente por Por los biomas Pero Créeme que Si te puedes confundir O sea Estando esto Esta isla Y luego aquella isla O sea Si Si puedes perder el rumbo Un poco muy fácilmente A ver Acá está otra vaca Esa la voy a dejar Esa la voy a dejar viva Ok Ok Ya sé Donde estoy Típicos anuncios Este Por aquí Por acá Y por aquí Este Ahora Hay que Pues hay que hacer los libreros Los libreros Los libreros Los libreros Este Para Es para tener más Más encantamientos O sea Es lo básico Más que en este Es lo malo De que En este juego Cuando lo hice Pues todavía no salían Los tipos de roca Ok ok Todavía no Todavía no salían Los tipos de roca Los nuevos Pues Este Entonces pues Aunque si nos quedamos Cortos En este pedo Pero A ver ¿Cuántos salen? Siete Ok Siete Quiero dejar Uno Ok Si Con Nomás seis libreros Yo creo Será suficiente Por ahora Este En caso de que falten Pues A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto A ver Que No 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 Ok Al pico Que encantamiento No Ok Le da los mismos Encantamientos Verde Este Y luego este O sea No No está tan cool Que digamos A ver A ver Por acá Acá está Tengo suficiente Lápiz La azul Y la verdad Este No sé De donde salió Pero Tengo suficiente A ver Esto Y A este ya no le puedo dar Pero A ver Ok Vamos a ponerlo todo Este Smile Es que no quiero esos No me agrada Ninguno de esos Este Bueno A ver Punch Ok Aquí está Uno Igual Vamos a tener Que ir sacando Este De uno Por uno ¿Verdad? Este Hasta que nos De uno De fortuna Ahí está Knockback Este Pero requiere Nivel Veinte Obviamente Este Y se nos Acaban los Libros Pero Nos da Una nueva Ronda De De encantamientos Por ejemplo Aquí Este Es que Básicamente Esto no sirve O sea Eficiencia A ver Eficiencia 3 Por dos niveles Está bien Digo yo Pero Si pongo Este Me dan Los mismos Ay No Este Supongo Que a este Pero Esperate Esperate Espera A ver Este Tengo Tengo 4 diamantes O sea A ver Esperate Que tengo Falta el peto Y el casco Este Si Si O sea Es que no se lo puedo dar A un pico de hierro Aunque sería más fácil Si a un pico de hierro Se lo voy a dar Vale que aquí A ver Este Uno nuevo Eficiencia 3 Sería lo ideal A ver Eficiencia Eficiencia 4 Por tres niveles O sea Está bastante bien Eficiencia 2 Lo mismo A ver Este libro Y Infinidad Verde Estaría bueno Infinidad Caída Caída De pluma No tanto La verdad Pero Infinidad Estaría bueno Ehm Si O sea Este Lo que tenemos aquí Pero porque es diferente Niveles Dos niveles De encantamiento Y uno Y es el mismo Vamos a darle Este Y pues hasta ahí Se acabaron Nuestros Encantamientos Las vacas Ya crecieron Vamos a Procrearlas Este Este Vamos a Vamos a darles De tragar Ok No llegué Pero Quiero que se hagan Para allá Y Otra vez Tenemos muchas vacas De nuevo Y esto es bueno La verdad Porque Ayuda más A que Ok Se me acabó El trigo Vamos por acá Tendré más trigo Se me hace que no Oye Que puedo hacer Que puedo hacer Creo que si tengo A ver No Verde Este Ah Por aquí Ya van Veinte minutos Este Creo que hasta aquí Lo voy a dejar Este Para el siguiente capítulo Yo creo que voy a Activar esto ya Porque ya Creo que ya debe Estar listo Ya Este Quiero dejarlo Para el siguiente capítulo Para que Podamos ver Que tan Que tan bien Se cosechan Las zanahorias Igual a los cerdos Hay que darles de comer Quiero tener bastante De todo Igual a alguien me gustaría Traerme otra oveja Para parearla con esa Este Igual esto sería todo Por hoy Gracias por ver el video Si les gustó Ya saben que pueden dejar su like Compartirlo en sus redes sociales Y suscribirse Este A este bonito canal Y pues Yo soy Ricardo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!